Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miovir, vamos a reaccionar al The Game of War 2003, 2023, perdón, 2023, 2023, vale, pero vamos a ver en este caso algunos videitos, vamos a ir avanzando rápido, porque ayer yo lo vi, pues obviamente es de mi teléfono, y vieron juegos que están bastante bien, como lo puede hacer el Monster Hunter Wild, el ODI, sobre todo el ODI que se ve interesante en el sentido de que la calidad visual de Hideo Kojima, el The Blade, me llamó la atención el The Blade, me extrañó que no hayan sacado el The Wolverine, pero bueno, o al menos yo no lo vi, y no me acuerdo cual otro, pero vamos a ir dándole por aquí, vale, vamos a ver que nos sale, vale, voy avanzándole tantito, igual también el show que es el de la banda de Alan Way 2, uff, brutal, eh, Bueno, estos son los juegos que van a presentar Ah no, estos son Kroll Ah, son los que van a ganar para el game Hoy no, porque me cambiaron el Y si fui, lo que pasa es que el maestro que cubría yo en este horario este, ya no está o sea, si regresó pues de su tiempo de descanso de su operación Vale, vamos a ver primero este, chico Y me clava el comercial por ahí, ¿no? Como debe ser Venga 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 A tomar por saco, Max March What she found that day Was a miracle It would be our salvation To fight against the celestials Humanity's greatest enemy This is it They found us Tom, stay down The celestials hunted us down I knew they'd keep chasing us Until they ripped our ship apart And I had to save her I led them away from this world Away from her We both knew the cost Of using the gates When you travel at light speed Time slows to a crawl It was only days for me But an entire lifetime Passed for her And in the chaos of those final moments We never said goodbye No, come with me Wait Please Tom I love you Our service Our sacrifice Discovered worlds Seeds hope Breaks empires We are the travelers Eh, buenísimo Eso no lo había visto Me recordó más Speckwell Become the traveler Buenazo That is a very exciting project Giving me some Mass Effect vibes And I appreciate the team sharing the first glimpse of gameplay Norman Cannon At the end there Looks great Alright, well now We're going to write on To another World premiere Oh, no lo había visto Que habían tirado algo de Udo War Pensé que no habían sacado nada de Udo War Había oído que iban a sacar un DLC Pero no tan rápido ¿Cuándo salió Udo War? ¿El año pasado? ¿El año pasado? I must fix this No shame in what just happened It's all part of the process Let's go again Oh, la armadura dorada con fuego Uy, verga Ya se los van a dar Así es como se hace una presentación Así es como se hace una presentación Salió el año pasado No, a tres años No, así es como se hace una presentación Pa, pa, pa Toma En la cara Así es como se hace una presentación De veras Lo que sigue Norman Cannon Dice Para hacerle frente al Elder Ring No, no hay comparación Bueno, cada que es gusto Fortnite Igual de Fortnite salió algo interesante Que es uno de carro Ah, Lego Fortnite Para los niños está bien ese Me gustó esa idea O que lo han hecho en Lego Para los niños Que es uno de los niños La banana Cristo Valga Mert Dice Eso de Lego Fortnite No es como el Fortnite Literalmente es como un ser Raíbel Le dejó la... Se pasó Cristo Valga Mert Dice Pero dentro de Fortnite Pero está bien Es un acumulado Puedes saber el juego O sea, le da un extra pues O sea, ya no juegas Ya no entras a jugar Fortnite Si no entras a jugar Fortnite Pero de Lego Es un plus pues No quieres jugar Fortnite normal Juega Fortnite Lego Al final Al final es un servicio No lo pagas Pagas por lo que quieres A la vértebra A la vértebra Claro que puedes Claro que puedes Si Si Norman Cannon Dice Hablando de pago Voy a pagar el pase de batalla Para refinar la espada Yo no he comprado el mío Tengo que comprarlo Vamos La verdad es que me acuerda La verdad es que me acuerda Es un juego un poco bizarro Sí, definitivamente es muy bizarro Big Qualk Y House House 2025 Está bien No es el juego más Top trending Pero bueno Vale Perfeccionando una pieza original De nuestro nuevo juego Senua Saga No 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 y ciertamente si alguna gente se murieron de los que trabajaban con ellos seguramente fallecieron yo que sé cambiaron los precios mecánicas todo eso todo eso afecta vale una sola cosita que muevas en un proyecto en traza todo el proyecto completo no tengo por lo pronto ya se los anunciaron ya el que te haya se lo anunciaron ya está ya lo van a disfrutar los aquellos que lo quieren así que bueno solamente les toca esperar un año más y ya se acabó la espera o sea prácticamente ya no hay un a ver cuándo sale lo único malo de eso es que a ver cuánto es a ver cuánto le dura este hace unos 20 años más su madre porque no creo que lo van a bajar la gente hace y ahorita y encuentro llevan saca gente a 7b así te vas a hacer y el xl 5 duro casi 10 de 10 15 años hasta el 2035 2040 no van a sacar otro este agua norman canon dice yo jugué el gta 4 ojalá salga así de bueno el 5 también está bueno el 5 nada más lo quiero comprar en algún momento lo voy a comprar y jugar nada más por la historia de los personajes la mayoría a jugar eso y ya eso no lo voy a pagar completo voy a comprar los 300 pesos y así donde lo vea venga y ahora viene el vídeo coño después porque me baja el esta chingadera a cabo este no lo he jugado tampoco no lo he podido conseguir el 1 barato porque es el ninja teori de ninja teori casi no he jugado ningún juego por no decir que no va a ninguno estos son de los este este ese no es de los creadores de ninja gaiden vale y sé que es un buen juego pero a mí no me llamó la atención dice sí pero este y tía 6 viene a solucionar todo lo que la gente pidió así que esperar el siguiente y tía será menos pesado así dicen siempre y al final es que le faltó esto que le faltó el otro siempre van a pedir mástiles que la gente se escondro que la gente se escondra y al final es que la gente se encarga y al final es que yo le faltó y al final es que el resto de la gente se encarga por mí tu madre está muy muy agresivo en listo valga merck dice al bls seca pregunta por qué no reclamaste el gta 5 que salió gratis en la epic stone hace tiempo ni idea seguramente no reclamaba todavía regalos en gta 5 y si lo reclamé lo debo de tener quería checarlo nada más este también va a estar guapísimo el seno a saga o bien brutal este me lo recomendó por igual pero no lo he probado no he podido comprarlo con la narrativa es mi historia sólo víctimas y monstruos es mi destino Alan Wake se llevó la narrativa Gracias por ver el video. Como este proyecto. Gracias por ver el video. Y encima saca cosas de la boca. Y encima saca cosas de la boca. Y encima saca cosas de la boca. No hay descanso para el Wicked. Para el Wicked Inside March. Uy, viene para mi cumpleaños. Viene para mi cumpleaños. Ya sé que voy a pedir para mi cumpleaños. Ya sé que voy a pedir para mi cumpleaños. No me interesa el Lenovo Legion. Me van a mostrarla. Tampoco es que me interese la Legion. Sobre todo porque le fallan piezas a mi computadora y precisamente de la misma marca. Game Pass. No quiero de ver de Xbox ya. A este también hay que jugarlo. Acuérdense. El que vamos a poder invitar a todos los... Hasta 60, 70 personas. Toda persona que te haces es la oportunidad de sentir algo nuevo. Buena suerte. Tienes divertido. Y menos que es como una... 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 Un arc. Tienes la marca. Tienes Sorrento. Aprenda a mi las maneras de la Nathalie. Fadid. Dice. Parece un arc. ¿Qué hacen con la tierra? ¿La RDA? No jugué a este arc. No sé qué es Kirtobald. No queríamos guerra. Pero nos hicieron guerrillas. Avatar. Frontiers de Pandora. Available ahora. Ah, mira. Está disponible. PlayStation. Igual que no lo voy a jugar. Jala, jala, jala. ¿Esto es? Buenas noches, Sot. Eres solo un rafo rafo. No, you can't even aim when you go into battle. I am a baron. You are a border. I write decrees. You mix mortar. Bye, Andi. I got an anchor. You eat horse bread because your mom's a baker. I am a baron. I great gonzo. I am a baron. I am a baron. We have been saying it all night, but it really has been an outstanding year for gaming. And now to talk about some of the biggest games. It's a pleasure to welcome from the Muppets. That's right. The great gonzo. El Gonzo Fadid Dice Ahí sale Hensin en los premios esos Si Norman Cannon Dice ¿Quién ganará el Gati? Creo que esto fue lo que yo empecé a ver Fadid Dice El Ganador Jaja I feel as free as a coop Geometric Norman Cannon Dice Plaza Sésamo XD ¿Quién ganará el Gati? por el follow pérez bienvenido dice venga subele volumen a tibos pérez bolainez no pues que lo que pasa es que subió todo el volumen del juego colorado por eso mi voz está bajita pero prácticamente está alto por following pérez bolainez marlene dice cara tapada con ojo espiando golpea de actuales este norman cannes se ganó dice la que significa juego indie que no tienen un patrón fuerte por así decirlo o sea no dependen de una compañía como son y como microsoft y no van a su bola con su propio presupuesto vale sega el morinito pérez bolainez bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol dice yo la escucho normal en el volumen de su voz ya está bien thanks to sega for that truly incredible announcement all right well this next trailer might be something dragon ball fans have been waiting to hear about for a while here we go not to be a while here we go no 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 te dije que cuando llegaste terminando de hablar con ellos la misma te di por vencido ya si quieren que llegue el 14 que llegue, si no pues ya lo voy a cancelar voy a ver donde compro, otro del otro lado masivo, cuidado eh cuidado que es masivo lo montaron por copyright, que es que todavía no pasa Hensin Black no todavía no, ni va a pasar yo creo la tormenta, ya valieron más tormenta la membresía Walmart Pass es elegir más ah, pero los comerciales nos faltan, que cabrón el casting de Frank Stone es una cinemática, una experiencia de cinemática está bien no es la primera vez que hacen un juego de eso Fadid dice parece un casco de pub jaja uy, que bien se ve huevo uy, que guapo que juego será me enamoré de la chavita y son pareja y son pareja, me va a gustar más todavía ah, como se llama, coño, si se como se llama el juego este, ah, me olvido el nombre este, algo de quest, no se que madre, dragon quest oye, que guapo ah, no es mana, coño pensé que era dragon quest, me equivoqué black le gusta niña xd el otro mana lo vi, lo vi barato, pero no lo compré pero este probablemente se lo compré vision of mana que guapo me gusta este tipo de juego el peor con este tipo de juego es que mira, si es como se hacen los trailers al principio de 2024 no hasta el 2025 la concha, la lora este es como hoy esto si no es de chino masacrando gente y como otros el tipo, este como se llama el juego este Dark Souls no, 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 no sirve no es Tecmo no es Team Ninja la única cosa que sabemos por sure es que el tiempo se lanzó a adelante incluso si estemos apartados todavía somos uno sin hesitação sin remorso si el trono el ritmo el ritmo el rio dirige el flujo vamos a hacer esto juntos ¿cuántos montagos de que pases de montagos tienes que ir para alterar el río below? no olvides el dolor del maestro y los muchos otros que has perdido As the smoke rises, so shall we RONING Muy bueno Vamos Marzo, vamos, 2024, venga Para mi cumpleaños No, hasta 2025, asqueroso Los voy a cagar, güey, toda la vida Hasta lo que viene Ay, a partir de aquí es donde ya vi yo Que nadie entendió un coño de que iba el trailer de Hideo Kojima Pero aquí está Pero todo el mundo se volvió loco The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox The jabbering crab and the mad whale And started vending and quacking The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox The jabbering crab and the mad whale And started vending and quacking Norman Cannon Dice Black, te regalo un pollo y mil de mora en tu cumpleaños No, tranquilo, Norman No me tienen que regalar nada a mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 4 de marzo Pero no me tienen que regalar nada Marlene A ver lo que me gustó Dice La calidad visual ¿Pero para cuándo será la primera? La primera que? La calidad de grabado de las caras Cuidado Está trabajando con Xbox Ahí sale Hideo creo Le quitan el audio Marlene Dice Igual Navia usa un cañón Ahora no sé a cuál tirar Ah, vale, ya te entendí ¿Tú a quién quieres? Dime, dime, ¿quién quieres? Y te digo qué puedes hacer Este sí me gustó Igual apúntamelo, Chris Este sí quiero jugarlo Yo soy amante de las películas de George Sin Fargo Desde el primer susto que me dio el maldito tiranosaurio ¿Qué? Yo quería mostrarles algo Que pasé en el audio Algo que fue real ¿Quién me escuchó? Este es Dr. Maya Joshi Estoy dejando en Isla Nubla Esa parte no la vi Me dormí seguramente ¿Quién me escuchó? ¿En serio? ¿En serio? Ese lo quiero igual Está buenísimo Norman Cannon Dice Black el 20 de diciembre Se estrena Aquaman Ya sé Voy a verlo con mi esposa Mi esposa quería verlo Mi esposa es fan Bueno, más a mí Mi hermana es fan de Aquaman Joely Dice Justo en la nostalgia Sí, justo en la nostalgia Ah, este otro que me gustó Esta Navidad Las mejores películas Por solo 99 pesos al mes Este igual me gustó Pero no sé si es que tengo que descargar Fortnite completo O cómo está el pedo Ahorita que se vayan los comerciales Marta acaba de ahorrar 45% Este también lo quiero probar Forna y Rocket Está buenísimo Janos Una Una No Ufadidu Bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol Norman Cannon Dice Black no has vuelto a jugar con el volante No, porque no he podido conseguir El almatrote donde se pone Subió mucho de precios Haz de cuenta que se subió como Y yo iba a pagar $2,800 No he tenido el dinero en la mano Como no lo tuve en la mano Subió ya $3,800 O sea subió $1,000 pesos más Es más carísimo Por eso no lo he usado De hecho ahí lo tengo Allá está, mira Ahí está en la esquina Todo lo que tengo usando Ahí está atrás de la cortina verde Este también se ve bueno Pero no me llama tanto la atención Este está muy bueno para los que les gustan Este Los Dark Souls Va a ser buenísimo No tengo dudas Ni tampoco No tengo dudas Ni tampoco certeza Pero sé que va a estar muy bueno Por lo que he visto Cristo Valga Dice No tengo pruebas Pero tampoco dudas Es que ya han sacado tráiler De gameplay De este juego No te gusta Hasta que lo pruebas Ajaja Este si hay tráiler De gameplay Y no es que esté A lo máximo Pero se ven bien Mira A ese gameplay Es un gameplay Eso también seguramente Es un gameplay Eso no Es que se nota Aún a día de hoy Todavía se nota Cuando es gameplay Y cuando no Mira Eso es gameplay Eso es gameplay Black Meat Wukong Vamos Agosto Mira 2024 ¿Para qué quieres esperar más 2024? 25 Te maman Ah, ese también está bueno Pero no me llama la atención Porque siempre termina Haciendo una porquería Todos los juegos De superhéroes Todos Sin excepción Norman Cannon Bueno, exceptuando Creo que los de Batman Son los únicos buenos Parecido al Red Managed From The Ashish Que salió este año Me da eso Porque le pusieron Copyright al otro Y no le pusieron Y no le pusieron A este Y este Ahí tiene el copyright Clarísimo De la banda Esta ¿Cómo se llama? De los Monkey Monos No sé cómo se llama La banda Esa Claritito Se reconocí La canción Norman Cannon Norman Cannon Dice Están saliendo Con lenguaje inclusivo Gorila Creo que se llama La banda ¿No? ¿Cuál fue el plan? Dice Sigo silla Mira 224 No 2025 Suicide Squad Suicide Squad Warframe Warframe Yo lo empecé a jugar Pero como me quitaron Mi cuenta Los cochinos De De Sony O Estos güeyes Cuando autorizaron Una autorización Me la borraron O Y a May No me la devolvieron Nunca O Ya Lo dejé de jugar No Si Chris Estás grabando Life To the living Ah este se ve bueno También Death To the dead We Have sworn To protect The living de la muerte de la muerte de los incógnitos y los invisibles separados para traer paz a las heridas de la muerte 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 pero estos juegos desde cuando se vienen anunciando recién ahí o ya ha habido anuncios anteriores algunos anteriores otros recién Eso también se ve bueno. La pre-order está rota. Este también creo que está raro. La pre-order está rota. ¿Estás listo? Este no recuerdo cuál era. Este creo que es de la narrativa de este otro. Entonces, ¿estás listo? Este creo que es la narrativa. Tú vas escogiendo lo que vas haciendo y lo que escogas va a afectar la... ... 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